Muy, muy violenta, muy fuerte. Entonces, nadie sonríe en el trono, o sea, es el rey el más poderoso. O sea, yo soy la reina en este caso. Exacto. Y acá el rey que le saqué la espada, ¿qué? La espada es la del trono, la de él, la del personaje. O sea, que ya directamente perdiste como en la guerra. No, todavía no, no se sabe. ¿Vamos a ir a una lucha? No sé. ¿La serie, le preguntás? No, no, a la realidad, porque vos me decís que todavía sigue siendo tuyo el trono, pero me senté yo. La pregunta es, ¿vamos a ir a una lucha? Mirá quién tiene la espada. Y ahora ya está, ya ganaste el trono. Yo ya me tendría que ir. Entonces, yo me puedo sentar tranquila y sonreírme. Los chicos no se gastan más en sentarse acá, el trono es mío. Tomá, te lo devuelvo por un ratito. Seguimos acá recorriendo un poco con Eduardo. ¿No querés? ¿No querés trono? Ay, no, te lo dejé, te dejé el trono a vos. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Ah, bien, bien. ¿Cómo viste el cuadro de situación cuando le saqué la espada? Porque te vas a sentar en el trono, me imagino. Y como ya quiero sentarme, ya hasta veo a un amigo mío ahí sentándose y tengo ganas. Y la cara de tu amigo no es una cara demasiado serio. ¿Vos le ves cara de ganador o cara de tomate dejo a la espada? Soy de ganador. ¿Vos decís de ganador? Sí. A ver, vos sabés de quién me pintaron, pero no digas, ¿eh? ¿Te imaginas de quién? Sí. Decime al oído, a ver. Perfecto, él la acertó. ¿Tu nombre? Matías. Matías. Uy, tú es Matías hoy. Pam, hola. ¿Qué tal? Multipass. Multipass. Lilo Dallas, Multipass. Genial. ¿Hacia dónde vas? Yo soy Lilo Dallas. Estoy acá muy feliz porque hace ya casi tres años que estoy haciendo esto y estoy muy emocionada. Es lo que más me gusta hacer. Bueno, este personaje, no sé si conocen la película El Quinto Elemento. Yo soy Lilo Dallas. Es una película que marcó mi infancia. Me encanta, me encanta la actriz. Y me encanta ser interpretada a los personajes. Es una de las cosas que más me gustan. ¿Qué edad tenés? 25. Tenemos un caballo detrás. También. ¿Sigue a todos lados? No. Por suerte. Sí, no, sí. Hay muchos, la verdad que hay muchos disfraces. Me encanta la variedad. Me encanta ver a los chicos como les encanta. Nos ven a nosotros que somos más grandes. Yo ya tengo 25 años, pero los nenes nos ven y se reilusionan. Y para mí es una de las cosas más lindas. También la gente grande que se anima. Me encanta que no tengan prejuicios y se puedan disfrazar. Vos misma estás maquillada. No digas de quién, porque tienen que ya parar el canal para adivinar. Y está buenísimo que todos se animen. La verdad que se tienen que animar, aunque sea una vez en su vida, a maquillarse. Porque es muy lindo hacer disfraces de... Te libera, te libera. Hablando de libera, el color, este color de pelo, que es el shampoo y después sale como es. Es mi pelo. En realidad, yo casi siempre que hago disfraces me compro pelucas. Pero siempre quise el pelo naranja. Así que esta vez me lo teñí. Te queda bárbaro. Con los ojos verdes te queda hermoso. Muchas gracias. La verdad que todo el mundo me dice, ¿es peluca o es tu pelo? Es mi pelo. Pero bueno, si me lo sigo teniendo así, me voy a quedar sin pelo y voy a tener que empezar a usar peluca. ¿Vos sabés que yo tengo un asistente que es mi mano derecha? Se llama Marcelo. Marcelo, por favor, vení. Marcelo, vení porque... Decile, hacele dar la vueltita. No quede elegante. No, 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 no le hagas eso, pobreza. Pobrecito, mira como me lo dejaste. Está bien, está bien. Sos tímida. Un poco, sí, la verdad que a pesar de que hago esto y me disfrazo... Es un disfraz, es un disfraz. O sea, igual soy tímida, igual a veces como que no sé cómo actuar porque yo vengo, me disfrazo, me saco fotos, pero no es que no tomo clases de actuación ni nada, hago lo que puedo. Me gusta meterme en el rol del personaje, pero a veces... A ver, yo creo que te gusta meterte en el rol del personaje porque en cierta manera te fascinaría ser extrovertida y te escondes en el personaje para poder ser lo que no te animás. No, tampoco es así. En realidad, a ver, es un personaje que no existe. Me gusta porque me gusta el laburo que lleva, el trabajo, que lleva a hacer el traje. O sea, estas calzas me las cosí yo, esto me lo hice yo, bueno, esto me lo hizo un amigo igual. Estoy muy agradecida, pero casi siempre trato de hacer todo yo y estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas para hacer los disfraces. Y también me está ayudando a sacar un poco la timidez el poder interactuar con tanta gente. Está buenísimo. Muchísimas gracias y gracias por hablar porque al tener en cuenta que tenés cierta timidez, el acercarte a la cámara, el haber accedido a la nota, te lo agradezco. Es un poco difícil, es verdad. Siempre me dicen, ah, salí en la tele y es como, a veces pienso, sí, está re bueno, pero después digo, no, yo soy un poco tímida para salir en la tele, pero bueno, ya estoy acá, ya vine acá y dije, ya salió. Ya salió. Y sí, obvio. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Muchas gracias a vos. Bueno, a ver, Pamela, me pintó de un personaje muy conocido, muy conocido. Pamela está donde vos ves que están acá formando la fila, ¿sí? Para ir ahí atrás, en la parte de Casas Fantasmas. Ahí está Pamela con sus pinturitas y te va pintando. Vamos a seguir recorriendo, a ver, vamos a seguir recorriendo por acá. ¿Vos me podés acompañar? ¿Me podés guiar un poco? Sí, cómo que no, obvio. ¿Te dieron de comer hoy? ¿Eh? ¿Te dieron de comer hoy? Sí, hasta ahí, tranqui igual, un poco de alfalfa, todo un poco, pero bien. ¿Tranqui qué? Tranqui, un poco de alfalfa. Alfalfa te dieron. ¿Cómo? Alfalfa te dieron. Sí, alfalfa me dieron, sí, así es. ¿Nada más? No, no, nada más, ahora está bien. ¿No te hicieron caricias, no te dieron mimos? Y más o menos, ahí estoy buscando para sacarme fotos con la gente, con los famosos, igual me piden fotos también. ¿También te piden? Sí, sí, sí. ¿Agua te dieron? Agua me dieron, sí, me atienden muy bien. Bueno, entonces sigamos recorriendo un poquito, vení, acompáñame. Vení, si podemos Eduardo, con Eduardo y con Lala vamos recorriendo un poquito acá. Acordate que estoy pintada de un personaje que tienen que llamar al canal. Vos no digas, vos no digas porque la idea es que llamen al 4954-0663-0664-0665 y digan Claudia, Pamela, la pintó de puntos suspensivos. Y preguntan por Sergio Millagui y pueden entrar gratis. Dale, vení. A ver, a ver, a ver, a ver acá. Mirá, ahí está Pamela. Pamela es la que me ha pintado. Y ella fue la ideóloga de esta pintura. Quieren que la pinten a Burgos. A ver, vení, 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 vení. ¿Cómo te va? Leonardo. ¿Estás? Bien. ¿De qué estamos disfrazados, Leonardo? En realidad no me dejaron entrar con la espada original, pero este es de madera y este... A ver, ¿por qué no te dejaron entrar con la espada original? Porque es de metal. Es de metal y tiene filo. Ah, no, no podés. A ver si sin querer lastimas alguno. Eh, 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 la guardan. ¿Cacticás esgrima? ¿Qué? ¿Cacticás esgrima? Eh, no. No. Bueno, a ver, contame, ¿de qué te disfrazaste? Eh, el personaje se llama Ichigo Kurosaki. Hiro Kurosaki. Ichigo Kurosaki. A ver, Sergio, Sergio, por favor, llamelo a Sergio, venga. Venga acá. Venga. Sergio. Sí. A ver, ¿cómo se llama el personaje? Ichigo Kurosaki. No querés quedar mal, Sergio. ¿Qué? Soy de la colectividad, pero no abarco tanto, Claudia. Mil disculpas. Ah, Sergio. Bueno. Bueno, Ichigo Kurosaki es un personaje de un anime que se llama Bleach. Agarra el micrófono, eh. Agarra, voy a contarme. Ichigo Kurosaki es un personaje, el personaje principal de una serie animada, anime, que se llama Bleach. Es una serie japonesa. Es una serie japonesa. Es una serie japonesa, y se me fue. Vení, volvé acá, volvé acá, volvé acá, volvé, volvé. Es una serie japonesa. Lo que pasa es bueno que yo me quedé en el tiempo, viste. Y mis animes favoritos son Astro Boy, Mazinger, Meteoro, este, así que bueno, Dragon Ball. Así que bueno, me quedé un poquito en el tiempo. ¿Puedes volver? Sí, sí. A ver, explícale, porque sus raíces son de origen oriental, japonés, explícale esta serie nueva. Esta serie nueva se trata de Shigami, que en realidad él conoce a otro Shigami, que le presta sus poderes para él poder salvar a su familia. Y ahí es como él se trata, que la Zan Pacto serían los poderes de Shigami. Bueno, bueno. Bárbaro. Bueno, ¿me la regaló? Sí, no. El chico te toma decisiones en forma rápida, así no. Sea nada. ¿Qué? Bueno, los chicos se acercan, te preguntan, ¿cómo surgió la idea de que te disfraces directamente? Dijiste, voy a los cómics. En realidad la idea se me ocurrió, porque a mí me gusta mucho la serie, la empecé a ver a principios del año pasado. Es una serie larga. Y no sé, me gusta mucho el personaje, me tuve que tinta el pelo, eso sí. Pero ni te lo toco porque se nota que está re duro. Sí, está duro. Mucho gel. ¿Le pusiste mucho gel? Sí. ¿Te teñiste con un shampoo? Sí, con shampoo. O sea que cuando te laves, va a quedar tónara. Sí. ¿Esta noche la vas a pasar así? Sí. Sí, seguramente. ¿Estás de novio? Sí. ¿Y podés salir así? No me dejan. No me dejan. Es una amarga. Tomá, no pierdas la espada. Es decir, no te deja, es una amarga. Gracias. Chao. Chao. A ver, seguí. Uy, mirá esto, es la cara que tiene. Mirá. Hola. ¿Quién de las dos está pintada mejor? ¿Quién? ¿Quién? Que sos mi hermana Gemela, me dice el jefe de móvil. ¿Qué le digo? Ay, no sé, estoy muy nerviosa. Bueno, no sé. Contame, ¿cómo fue que...? Linda sonrisa. Linda sonrisa. ¿Qué personaje sos? Cero, un creepypasta. Historia de terror. Ah, ¿te encantan las series de terror? Malas historias. Me parecen muy interesantes. Te fascinan. Sí. ¿Qué estudias? Estudio secundaria en el colegio. ¿En qué año estás? Tercer año. ¿Cuándo termines, qué vas a estudiar? ¿Arte escénico? Arte, arte de dibujo en especial. Me interesan los cómics. Me interesan los cómics, perfecto. Imagino, no digas el nombre, Pamela, que está ahí adentro, me pintó de un personaje. No digas cuál. ¿Vos sabés cuál es? Creo. A ver. Muy bien. Adivinó también. Así que vos no podés no adivinar. 4-954-0663-0664-0665. Te atiende el Uru y le decís cuál es el personaje que me pintó Pamela que está dentro del casa fantasma. Gracias, chau. Bueno, gracias. Chau. Hola. 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 Estás sacándose una foto. Pero no me da bola, pará. Hola. ¿Qué antipático que es? ¿Son pestañas postizas? Sí, son postizas. Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Gastón. ¿De qué te disfrazaste? El sombrerero. Sombrerero loco. Me encantó. ¿De dónde sacaste toda esta ropa? Me fascina. A ver. Veamos. Descríbimela. ¿En serio o cuándo? Este saco lo compró mi tío. Y bueno, mi abuela le puso las tachas. Bueno, todo esto. Pero hermosa tu abuela. Mirá. A ver, pará, pará. Nos podemos detener. Mirá. Un reloj antiguo. A ver. Esta salina de quién es? ¿De algún familiar? Esta de mi abuela. Viva tu abuela. La camisa rosa. La camisa rosa de mi tío. Vamos. La familia. El chaleco. El chaleco de mi abuela. Ay. Las medias. Las medias son de mi hermana. ¿Los zapatos son tuyos? Esos sí son míos. Lo único que es, bueno, el contenido y los zapatos. Sí. Bueno, y esto es peluca, obviamente, la toca. Bueno, ¿cómo fue que se te ocurrió disfrazarte de esta persona? No, porque me gusta, viste, Johnny Deep. Y bueno, decidí disfrazarme porque es como que iba conmigo, digamos. Así que bueno, eso. Bien, voy a ir a uno que lo tengo a mi espalda. Guarda. Gracias. No puedo pegarte con el micrófono. A ver. Decime, en la escena de terror, ¿dónde transcurriría? ¿Dónde transcurriría la zona de terror? Te estoy haciendo una nota. Sí. ¿Vos te diste cuenta que...? ¡Hola! ¡Hola! Escuchame, un reportaje estaría bueno. Detrás de la reja vos, yo del otro lado. Te paso el micrófono y la vamos a tirar y afloje. Así es, así es. Bien, ¿qué es lo que te gustó de ese personaje al que representás? Me gustó la estética y también me gustó la historia. ¿La historia? La historia, sí, sí, sí.